Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 Verso 1 Dice es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero quiero leerle la versión latinoamericana Dice ahora bien la fe es la sustancia de lo que se espera La demostración de lo que no se ve Hay otra traducción que dice tener fe Es tener la plena seguridad De recibir lo que se espera Es estar convencido de la realidad De las cosas que no vemos Poderosísimo esto Regrese a la versión de 1960 Que es la que vamos a seguir usando Mi tema en esta noche ¿Qué es pues la fe? Eso está en signo de interrogación ¿Qué es pues la fe? Según este verso Según este verso 1 del capítulo 11 de Hebreos La fe entonces La fe entonces es la sustancia espiritual Que edifica todo lo que es material Presten atención esta noche no voy a echar gritos ni nada ¿Qué es pues la fe? Es una pregunta La fe según este verso 1 En la versión latinoamericana dice que es la sustancia Entonces la fe es la sustancia espiritual Que edifica o que conforma todo lo material De manera que todo lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve Eso está en el verso 3 Pero todavía no vaya allá La fe le da sustancia a lo que tú no ves Uh Padre Santo Que poderoso eso Este púlpito está hecho de ¿Qué sustancia? Madera La madera Le da forma a este púlpito Pero antes de que esto sea madera Según el verso 1 La sustancia espiritual Que conforma lo material Fue primero fe Y luego se vio Anote todo eso porque me va a hacer falta más adelante Quiero que entienda esta noche lo que es fe O sea ¿Qué es pues la fe? Pregúntale al que está a su lado ¿Qué es pues la fe? ¿Qué es pues la fe? Presta atención Hoy le voy a enseñar El domingo le predico Pero hoy le voy a enseñar Porque mucha gente Que dice tener fe No tiene fe Pretenden fe Pero no tiene fe Ahora oígame esto La fe es la sustancia Que le da La sustancia espiritual Que le da forma O le da realidad A lo físico Nada es físico primero Todo primero es De corte o de línea espiritual La fe Es la sustancia De lo que se hace Todo en lo espiritual Y luego toma lugar En lo material Es decir Nada es en lo material Si primero no fue en lo espiritual Y en lo espiritual Nada es sin fe Lo que crea en el mundo espiritual Es la fe Y lo que te hace falta En el mundo físico Es porque no lo has creado En el mundo espiritual ¿Por qué no lo has creado En el mundo espiritual? Porque no lo has creído En el mundo espiritual ¿Tú quieres creer algo? Si tú crees algo Tú creas algo Y cuando tú creas algo Se ve en el mundo físico No, no hay opciones Ese es el proceso Que requiere Toda sustancia física Toda sustancia física Requiere un proceso Estoy hablando de fe En esta noche El proceso es que existe En el mundo espiritual Todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder ¿Cómo es que ya se nos fue dado? Porque existe Se lo voy a demostrar En este mensaje Que todo lo que usted Necesite existe Ahora pero Nada existe En el mundo físico Si primero no existe En el mundo espiritual Todo existe En el mundo espiritual Pero no todo existe En el mundo físico ¿Cómo yo hago Para que se vea En el mundo físico? Me lo dice El verso 1 Del capítulo 11 de Hebreos Es pues la fe La sustancia De lo que se espera ¿Qué es lo que se espera? Lo que yo no veo ¿Qué es lo que usted no ve? Un carro Ya ese carro existe En el mundo espiritual No se ve ¿Por qué no se ve? Porque todavía No se ve en el mundo físico Porque usted no lo ha creído En el mundo espiritual Para formarlo En el mundo espiritual Y traerlo al mundo físico Porque la fe Es lo que le da Sustancia espiritual A lo que luego Viene a ser material Seguimos en el verso 1 Es pues la fe La sustancia De lo que se espera ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? Yo no sé Lo que tú esperas Pero lo que sea Que tú esperes Necesitas fe Para poder verlo Porque fe Es la sustancia De lo que yo espero Si lo espero Es porque no lo No lo veo ¿Cierto o falso? Ok Si lo es Présteme atención Esta noche no lo voy a emocionar Quiero que me preste atención Para que aprenda fe Porque si usted Si usted no aprende a fe Si usted no aprende fe ¿Cómo va a vivir? Porque el justo Por su fe vivirá No hay otra manera Ahora bien Si la fe Es la sustancia De lo que Se espera Si algo se espera Es porque no se ve Están de acuerdo Conmigo ¿Verdad? Ok ¿Cuántos están esperando Algo que no tienen? Ok Pregunta ¿Lo ha visto? Entonces lo está esperando Pablo dice Si lo tengo O lo veo ¿Para qué esperarlo? Ahora Si la fe Es la sustancia De lo que espero Quiere decir Que es la sustancia De lo que aún Yo no veo Si es la sustancia Es entonces La fe La creadora De lo que yo Voy a ver mañana Porque es la sustancia De lo que yo espero Repito Creo que ahora Creo que me están Entendiendo La sustancia De este púlpito Es madera ¿Está claro? Ok La sustancia De lo que tú esperas Debe ser otra cosa Pero el asunto Es que la sustancia De lo que yo espero Es fe Y es De lo que Dios Usa para Hacer Primero En el mundo espiritual Lo que tú estás creyendo En el mundo físico ¿Sabe por qué Mucha gente No ven nunca Lo que creen? Porque nunca Lo creyeron Lo hablaron Pero nunca Lo creyeron Pablo No comió cuentos Pablo dijo Déjense de chacharear Fe Muéstrenme Sus obras Y yo les muestro Mi fe Pero dejen de estar Chachareando fe Diciendo que tienen fe Que tienen fe No, no, no Déjense de tonterías Si tienen fe Tienen obras Correspondientes Si tienen fe Si no tienen fe No van a haber Obras correspondientes Pero tengo que empezar A entender Que mi fe Crea cosas Mi fe Crea cosas Mi fe Es creativa La fe Es creativa Vamos a seguir Vamos a seguir Porque lo veo Lo veo haciendo Así como los perritos Sigamos otra vez Vayamos otra vez A la Biblia Vaya a la Biblia Dice que es Pues la fe La certeza O la sustancia De lo que se espera Es la seguridad Es la seguridad De que usted Va a tener Lo que no se ve Entonces La fe Es la sustancia Pero la fe También es la seguridad De que lo que yo Creé Creé En el mundo espiritual Lo voy a ver En el mundo físico El que tiene fe Tiene dos cosas El que tiene fe Crea en el mundo espiritual Y el que tiene fe En segundo lugar Entonces Tiene seguridad De lo que creó Creó No creyó Creó En el mundo espiritual Le voy a seguir enseñando Aunque no esté entendiendo mucho Le tengo que enseñar Sabe Usted debe Obligarse A ser bendecido Con las enseñanzas Como con las predicaciones No se vuelve Un cristiano Liviano Un cristiano Que solamente Se emociona Con las predicaciones Pero cuando se le enseña No quieren pensar Y es lo que estoy sintiendo ahora Usted no quiere pensar Incluso muchos de ustedes Están diciendo Esto es complicado Esto es complicado No Si fuera complicado No estuviera en mi Biblia O sea Dios no puede hablarle A gente Por su palabra Si la gente dice Que la palabra Es complicada No es complicada Es complicada Para alguien Que no quiere entenderla Pero para alguien Que tiene el Espíritu Santo Es fácil entenderla Cuando tienen el Espíritu Santo En esta iglesia Entonces usted puede entenderla Usted puede entenderla Vuelvo otra vez A mi concepto inicial Es pues la fe Fíjese que esa pregunta Que usted le hizo a su hermano Al principio Que es pues la fe Su hermano está raspado Porque sigue moviendo la cabecita Así como un perrito Cuando lo estoy enseñando Porque está en la Biblia Es pues la fe La pregunta ¿Cuál es la pregunta ¿Cuál es la pregunta del mensaje? ¿Qué es pues la fe? Respondo Es pues la fe La sustancia De lo que se espera Lo que tú esperas Está hecho De esa sustancia Pongámoslo de otra forma Tu fe Tu fe Le da sustancia A lo que esperas Le da Capacidad De ver Y de palpar Lo que esperas Eso indica Que tú Antes de verlo Puedes tocarlo Y antes de verlo Dígolo En lo físico Lo puedes ver En lo espiritual Eso es más o menos Lo que Me enseña el verso Pero también Continúa diciendo Que es la seguridad De aquello Que todavía No he visto Es decir Cuando yo Ejerzo fe Verdadera fe Yo no tengo Duda De que lo que creo Lo voy a ver No hay duda Hay seguridad Diga conmigo Seguridad Esa seguridad Te evita Entrar En desesperación Cuando tú Permites Que la fe Obre O opere Entonces Te genera Una sensación O una O un sentimiento De seguridad De que lo que tú Esperas En la primera línea Ya tiene sustancia Como tiene sustancia Entonces tengo Seguridad De que lo que no veo Lo voy a ver Es pues La fe La sustancia De lo que espero La seguridad De lo que no veo Entonces la fe Me da seguridad Ese sentimiento De confianza Generado A un león En medio De la pradera Sabiendo Que aunque pase Un búfalo Por el lado O pase una hiena Por allá O pase un tigre Por allá Él es el león Y como es el león Él está confiado En medio De la pradera Es esa la seguridad Que él tiene Él cree En que él Es el rey Él cree En que él Es un depredador De primer orden Él cree Que con su rugido Solamente Todos los demás Animales Tienen que Temblar Seguridad Una persona No puede tener fe A menos que se vea Seguridad Están aprendiendo Algo esa noche Gloria a Dios Entonces la fe Me produce Seguridad Seguridad Yo estoy seguro 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 Que eso que creo Lo voy a ver Es seguro Aleluya Que poderoso Cuando usted tiene Esa fe Seguro Pero hay otra cosa Que la seguridad Hace La seguridad La seguridad Me trae confianza Y por consecuencia No me permite Entrar en desesperación Aleluya Que es pues la fe Verso 3 Capítulo 11 Pongan las pantallas Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que Si usted Se atreva A rayar su Biblia Digo Hay gente Que no raya La Biblia Es santa Son las santas Escrituras No Escudriñen La rayen La póngale Amarillo Donde ponga Póngale flecha Para acá Flecha Para allá Haga lo que Tenga que hacer Pero asegúrese Que usted está Aprendiendo Los principios Que Jesús Nos quiere enseñar El Espíritu Santo Nos está Revelando Si usted Se atreva A rayar Le ponga Una flechita Que vaya Del número Uno Al número Tres Y del número Tres Al número Uno Porque usted Tiene que Saltar Entre esos dos Versos En los próximos Puntos Es pues La fe La sustancia De lo que Espero Es lo que Le da Sustancia Le da Le da Capacidad De palpar Y de ver Pero Es también La que Me produce Seguridad En aquello Que todavía No veo Entonces Me voy a la flechita Salto al tres Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios Entonces La fe Es creativa La fe Crea El que Cree Crea Muchachos Que difícil Está esta cosa Estoy pasando A A científico A científico Flechita Verso uno Verso tres Es pues La fe La sustancia De lo que Espero Es pues La fe La seguridad De lo que Todavía no veo Flechita Número tres Por la fe Entendemos Vamos a Parafrasear Lo que El universo Fue creado Eso fue creado Por la palabra De Dios Entonces La fe Crea Fíjese bien Que el padre No se paró En el caos De génesis Uno Dos Y dijo Que reguero No se paró En el principio Que no habla De la biblia Ni de la creación Habla de un lugar Génesis uno Dice En el principio Dios se paró En un lugar Y creó Los cielos Y la tierra En el principio Es un lugar No es un tiempo Si fuese tiempo Dijera Al principio Pero es un lugar Por eso se llama En ¿Dónde estás tú? En la iglesia Cuando tú vayas A tu casa ¿Dónde vas a estar? En mi casa ¿Dónde se paró Dios Para hacer la creación? En el principio Aleluya Entonces el padre Se paró En un lugar Llamado El principio Entonces Desde ese lugar Creó los cielos Y la tierra Ahora bien ¿Cómo creó Dios Los cielos Y la tierra? Porque Después viene El verso dos De génesis uno Dice Y la tierra Estaba desordenada Y vacía ¿Cuándo usted Ha visto Que Dios Crea algo Desordenado Y vacío? Entonces usted Sabe Que algo pasó Entre el verso Uno y dos Pero ese es otro Mensaje En el verso Tres Dios se para Otra vez En el mismo Lugar Donde se paró En el verso Uno En el principio Y desde ese lugar Empezó A crear De nuevo Lo que alguien Había Destruido No reordenó No Recreó Entonces Dios Se para En el principio Y dice Hágase la luz Si fuese Ordenar Dios hubiese Llamado Que la luz Venga por aquí Y se ponga Por este lado Que es su lugar Él dijo Hágase Y que dice Su Biblia Y se hizo Después usted Va corriendo De Génesis Uno Tres A Hebreos Once Tres Corriendo Porque usted Tiene una Biblia En la mano Entonces Leyendo En el verso Tres Se da cuenta Que por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Entonces Dios se paró Con fe En el principio Eso indica Que no hay problema Que yo me pare En el principio Que es el lugar De donde yo Tengo autoridad Y Crear Un futuro Diferente Al que yo Tengo ahora No me quejo De las tinieblas No me quejo Del desorden Sino que le hablo Al problema Con fe Y el problema Va a cambiar Porque tengo Fe creativa Alguien puede Gritar Amén Como que tan fácil Se nos olvidan Estas cosas Por eso El justo Vivirá Por esa fe Nunca podemos Dejar De usar De usar De meditar Y de vivir Y de vivir En esa fe Porque así Al fin De todo Fue creado Entonces La fe No solamente Le da sustancia A lo que espero Y le da seguridad De lo que no veo Sino que también La fe Crea El que cree Crea El que no cree No crea Por eso siempre Está pelado Porque nunca Crea Pero el que Cree Aunque el diablo O la circunstancia Le haga perder Todo lo que tiene El sabe Como crear El sabe Que si crea Vuelve a tener Todo lo que perdió Y como se crea Creyendo El que cree Crea El que no cree Nunca crea Por eso Necesita Y depende De la generosidad Depende De la dádiva Depende De De la De las Circunstancias Pero el que cree Crea Dios se paró Con fe Porque la fe Es creativa La fe Crea Un nuevo Futuro Diferente A tu presente La fe No respeta Circunstancias Las cambia La fe No respeta Circunstancias Porque la tierra Estaba desordenada Y vacía Y en tinieblas Pero la fe Crea una nueva Circunstancia O sea La fe Al crear Una nueva Circunstancia No tiene Que hacer Nada Contra la que Existe Porque al crear Una nueva Esa deja Viendo hacia el techo La fe Crea Porque la fe Es Lo que Dios Siempre ha usado Como sustancia Para crear Siempre Por eso Dice El escritor De hebreos Es pues La fe La sustancia Porque Dice El espíritu Santo En hebreos Uno Perdón Hebreos Once Uno Que es la sustancia Porque Se ve en Génesis Uno Tres Que eso fue Lo que usó El padre Para crear La tierra La fe Entonces La fe Es la sustancia La fe Es la seguridad Pero también La fe Es creativa La fe Es lo que Crea Lo que yo No veo Y lo que yo Espero Alguien está Entendiendo Eso Aleluya La flechita Del verso Uno Al verso Tres La fe Crea La materia La fe Crea La materia O materializa Las cosas Que no se ven La fe Entonces Puede hacer Ver Lo que es Mío Que el diablo Sabe Que es Mío Pero que el diablo Sabe Que como soy Una criatura Con un traje Espacial De la tierra Necesito Ver Lo que es Mío Para creerlo Por eso Es que mucha Gente Nunca verá Lo que es Suyo Porque en el mundo Es Ver Para creer En la iglesia Es creer Para ver Si usted No cree Nunca verá Punto No importa Lo que usted Diga Nunca usted Verá Lo que usted Nunca cree Porque la fe Le da Materialización La fe Materializa Porque la fe La sustancia La fe Materializa Lo que No se ve Le da Materia Día conmigo Materia Cuál es El material De esto Madera Usted Conoce Ese material Porque viene De un árbol Pero Quien Creó El árbol Y de donde Lo creó De donde No se veía Eso indica Que esta madera O la madera Como material Existía ya En un plano Invisible Y Dios Lo trajo Al plano Visible A través De la fe Que el tiene Porque en Génesis Uno Dice Y creó Dios Porque usted Dice No eso Salió De un árbol Pero ese Arbol Salió De una Semilla No 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 Vayamos A quien Fue Primero La gallina O el huevo Vamos a Génesis Entonces Génesis No existían Semillas Sino que Dice mi Biblia Que Dios Creó Todo árbol Que daba Fruto Y daba Semilla Dios Primero Creó El árbol Creó La Madera Y de donde Vino La madera De donde Vino La madera Flechita Del uno Para el Tres Flechita Del uno Para el Tres De modo Que lo que Se ve Fue hecho De lo que Ah Ok Flechita Uno Al tres Lo que Se ve Fue hecho De lo que No se Veía Donde Entonces Estaba La madera Que bueno Hermana Que inteligente Gloria a Dios En serio Donde Estaba Entonces La madera Antes Que fuese La madera En el En el Plano Físico Estaba En un Plano De donde No se Veía Pero Una Pregunta El hecho De que No se Vea No indica Que no Existe Entiende Lo que Estoy Diciendo Tu Milagro No se Ve Pero Ya Existe Tu Provisión No se Ve Pero Ya Existe Entonces La Madera Cuando Dios Creó Todo Árbol Que Da Buen Fruto Y Semilla Lo Creó Apareció Árboles Enormes Y Hermosos En Edén Pero Mi Biblia Dice Que Lo Hizo Pero De donde Lo Hizo De un Plano Que No se Veía Hey La Pregunta Es Flechita Del Uno Al Tres Por la Fe Entendemos Haber sido Constituido El Universo Por la Palabra De 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 Modo Que Lo Que Se Ve Fue Hecho Fue Hecho El Término Allí Tal vez No es Hecho Tal vez Es Trasladado De Donde No se Veía Porque Si Dijera Que No Existía Eso Dijera Si De Modo Que Lo Que Se Ve Fue Hecho De Lo Que No Existía Entonces Yo Dijera Si Es Cierto Pero Aquí No Dice Que No Existía Aquí Dice Que No Se Veía Entienden Eso Entonces Que Es Lo Que Hace La Fe La Fe Traslada En Una Forma Palpable Material De Donde No Se Ve A Donde Se Ve Y Crea Si Hablamos De Creer Entonces No Se Crea Aquí Se Crea En El Plano De Donde No Se Ve No No Me Entendió Padre Santo La Sentí Clara Como Rebotó Aquí En Mi Pies Voy Volver A Decir Eso Entonces Si La Fe Crea No Crea En Este En Esta Dimensión De Que Este Lo Que Se Ve Porque Si La Fe Creara En Lo Físico El Verso 3 Dijera Que Lo Que Se Ve Fue Hecho De Lo Que No Existía Pero Como Dice Que Fue Hecho De Lo Que No Se Veía Indica Que Lo Que Se Ve En Este Plano Ya Existe En Otro Entonces La Fe Crea En Ese Plano Y Luego La Traslada A Este Plano Pero Aquí No Se Crea Se Crea Allá Porque La Fe Es Espíritu Cuanto Están Aprendiendo Algo Aleluya Le voy a dar un Consejo Oiga Esta Predicación Muchas Veces Tal Vez En Una De Ellas Le Caiga Y Deje De Estar Chachareando Fe Y Empiece A Pedir Revelación De La Fe Y Empiece A Orar Que Esa Fe Después Que Se Revele Se Manifieste Y Después Que Se Manifieste Atrévase A Usarla No Señor Mío Me Gusta Esto Entonces La Fe Le Da Materia Dígame Materia A Lo Que No Se Ve Pero Existe Esa No La Creyó La Fe Le Da Materia A Lo Que No Se Ve Pero Que Ya Existe La Fe Le Da Materia A Lo Que Se Ve Perdón Le Da Materia A Que Se Ve A Lo Que No Se Ve Pero Ya Existe Oígame Esta Iglesia Yo La Vi Orando Años Atrás Entonces Como explica A usted Que hoy usted Está sentado En esa silla Ahora si que le voy a partir la religión en cuatro pedazos Usted Pretende Pensar Que usted está sentado En esa silla Porque usted decidió Venir y sentarse Allí Mi Biblia dice Que Dios Predestino Obras Para que Caminásemos En ellas Predestino Obras Cuando yo Entro A la Predestinación De las Obras El día Que recibo Jesús Eso indica Entonces Que esta Iglesia Entera Ya existía Antes De que Ni siquiera Estuviéramos Congregados Aquí Y mientras Aquí Habían Grúas Telescópicas Y andaban De acá Para allá Y habían Otros Tipos De Carros Y cosas Que transitaban Dentro De este Espacio En el Plano Físico Eso Ocurría Pero en el Plano Espiritual Esto No se Veía Así En el Plano Espiritual Esto Se Veía Con Cuatro Pantallas Gigantes Un montón De sillas Azules Una Alfombra Morada Y Un Predicador Que Hice Esa Fe Entonces Le dio Materia A lo Que no Se veía Pero Ya existía Es el Mismo Principio De Donde Se Hizo Lo Que Se Veía De Lo Que No Se Veía Pero Existía Esto Ya Existía En ese Plano Espiritual Fue Creado Ahí Cuando Fue Creado Ahí Un Día Dios Vio Mi Corazón Y Dios Dijo Este Muchacho Puede Servirme Para Levantar Una Iglesia De Miles Entonces Empecé A Orar Desde Hace Años Por Miles Mientras Oraba Por Miles Sus Nombres Iban Apareciendo En El Lugar O La Dimensión Donde No Se Ve Y Empezó A Crearse Una Iglesia De Miles De Personas Ahora Que Esta Iglesia Tiene Materia Mira Que Está A su Lado Y Pellíquelo Poquito Si Es Dama Cuidado Ahora Tiene Materia Que Pasa Cuando Ya Esto Tiene Materia Hace Un Par De Años Atrás O Tres Tal Vez Comencé A Ver Una Iglesia Enorme De Mucho Más Gente Que Esta Y Empecé A Orar Por Cada Persona Por Cada Asistente Por El Edificio Y El Terreno Yo Ya Sé Cómo Funciona Esa Iglesia Está Creada En El Plano Donde No Se Ve Cuánto Están Entendiendo Eso Aleluya Ya Existe Y Así Como Hace Años Atrás Lo Anuncié Lo Creí Lo Oré Lo Vi Y Vi La Transición De Donde No Se Veía A Donde Ahora Se Ve Yo Sé Que Así Funciona Ya La Iglesia De 35.000 Está Creada Está Hecha En El Mundo Espiritual Donde No Se Ve Y Estamos En El Proceso Ahora De Empezar A Andar Hasta Que La Veamos Que Sencillo Es Esto Es Fácil Cualquiera Puede Creer Cualquiera Puede Creer Cuando Usted Empieza A Entender La Dinámica De La Fe Usted Puede Entrar A Ese Lugar Cada Vez Que Quiera Y Ver Que Ve Las Cosas Que Dios Ha Guardado Para Los Que Le Ama Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido Corazón De Hombre No No Siga Leyendo Ese Es Su Problema Hágame Caso Míreme Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido Corazón Hombre Son Parece Y Son Dile De Su Lado Son Otra Vez Otra Vez Otra Vez Otra Vez Otra La Fe Me Permite Vamos Vamos a ponerlo Más Didáctico La fe Me Permite Entrar A una Dimensión Donde Puedo Ver Oír Y Soñarlo En el Corazón Ok Dios Anuncia Está Anunciando A A Gente Que No Sabe Nada No Sabe Nada De Las Cosas Que Dios Ha Preparado Cosas Que Ojo No Vio Son No No Visto Cosas Que Oído No Yo No No La Has Oído Número Tres Cosas Que No Ha Subido Corazón De Hombre Dígale No La Has Soñado Son Gracias Gracias Padre Son Son Fíjese Como Dios Está Hablando De Tu Pasado Y Está Diciendo Hasta Ahora Tú No Has Oído Tú No Has Visto Y Tú No Has Soñado Pero Esas Cosas Que Yo Como Dios Sé Que Tú No Has Visto Ni Has Oído Ni Has Soñado Son Existe Son Las Que Dios Que Dice En Que Tiempo Está Eso Pasado Ya Dios Las Preparó De Antemano Para Todos Aquellos Que Amamos A Dios Hay Tu Tu Milagro Tu Futuro Todo lo que Necesitas Que son Cosas Diga Esas Cosas Ya Son Diga Ya Son Diga Ya Son Ya Dios Las Preparó De Antemano Cuál Es el Único Requisito Para Dársela El Único Requisito De Este Verso Para Dársela Que Usted Lo Ame A Él Porque Todo Esto Es Para Los Que Le Aman Cuanto Aman A Dios En Esta Iglesia Diga Si tú Amas A Dios Ya Esas Cosas Son Dígaselo Si tú Amas A Dios Ya Esas Cosas Son Dios Nos Las Reveló A Quienes Quienes Somos Nosotros Diga Los que Amamos A Dios Por El Espíritu El Espíritu Santo Que Puede Viajar En Cualquier Dimensión Puede Revelarte A Ti Que Te Revela Las Cosas Que Ya Son Para Ti Ya Son Porque Porque Es el lugar Donde Se Crean Las Cosas Para Mí Se Llama El Corazón De Dios Pero Dios Pero Dios Lo Reveló A Nosotros Por El Espíritu Porque El Espíritu Todo Lo Escudriña Aún El Original No Dice Lo Profundo Dice El Corazón De Dios Entonces Donde Se Crean Las Cosas Las Cosas Para Mí Se Crean En El Corazón De Dios Por Eso Dios Las Preparó Para Quienes Para Los Que Le Ama Porque Esas Cosas Se Crean Y Se Crearon En El Corazón De Dios Entonces Para Que Eso Se Me Revele Yo Necesito Alguien Que Me Lo Muestre La Fe Lo Crea Pero El Espíritu Santo Lo Muestra Porque Él Me Revela Oh Padre Santo Y Como Lo Hace Sencillo Él Mira La Palabra Descudriñar Es Buscar Profundamente Es decir Hurgar El Espíritu Santo Es el Único Que Puede Hurgar En el Corazón De Dios El Único Nadie Más Puede Hacer Eso Jesús No Puede Hurgar El Corazón Del Padre Pero El Espíritu Santo Hurga El Corazón De Dios Del Padre El Espíritu Santo Hurga Como Llamarlo Busca La Palabra Aquí Es Más Científica Escudriña La Palabra Escudriñar Ahí No Es La Mejor Es Más Bien Para Que Usted Y Yo Lo Entendamos Es Hurgar Hurgar Urga Observa Lo Profundo Del Corazón De Dios Mire Cómo Funciona Esto El Espíritu Santo Primero Porque Porque Yo Necesito Hurgar Vamos A dar Un Ejemplo La Cartera Suya A ver Aisa Cásame Tu Cartera Tranquila Te Preocupes Que No Voy Jugar Nada Fíjese Algo A Diferencia Perfecta Esta Cartera A Diferencia De Mi Cartera Solamente Los Hombres Tenemos Una Carterita Pero Me Gusta Este Ejemplo Porque Esta Es Una Cartera Ustedes Mimas Mujeres Incluso Si Tienes Aquí Pintura De Labio Si Ok Ven Acá Nunca Le Meta La Man A Una Mujer A La Cartera Una Mujer Ok Ábrela ¿Dónde Está Espérate 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 Ven acá Camarógrafo Ven acá Para que la gente Vea Espérate No hagas Nada Espérate Porque necesito Que vea Esto Bien Ok Yo le pregunté Por algo Por algo Que yo Imagino ¿Por qué Mujer Que ella Usa Una Pintura De Labios Claro Yo le pregunté Si la Tenía Pero Supongamos Que yo Si sé Que la Tiene Y Entonces Yo le Digo A ella Busca Porque Yo Creo Que tú Tienes Ahí Una Pintura De Labios Pero Así por Arriba La Ves No Mételo en la Cámara Eso Aquí Aquí Ok Búscala ¿Sabe Lo que está Haciendo Ella Urgando O La Consiguió Mire Cómo Funciona Esto Quédate Ahí Quédate Ahí Quédate Ahí Ven No Tú No Tú no Porque tú No usas Eso Ven Ven A mi Esposa Ven acá Mi amor Ven acá Ok Y así la Usa Ok Fíjese Esto Yo sé Que Ella no Solamente Usa Necesita Una pintura Yo sé Yo sé Que ella La Necesita Pero un día Ella en vez de necesitarla Ya no la necesita La cree Yo soy El Espíritu Santo Yo sé Si ella Tiene o no Tiene fe Al Espíritu Santo No lo puedes Engañar Yo sé Si ella Tiene fe Pero yo sé Que tiene fe Por una Pintura De labio Y yo veo En su corazón Y digo Ella Cree Y como yo Soy el Espíritu Santo Y sé Cómo funciona Esto Yo sé Que cuando Ella cree Se crea Entonces Yo la amo Y digo Espérate ahí Y me voy Ella es el padre Y yo le abro la cartera Esto se llama El corazón de Dios Y empiezo a hurgar Yo no me lo voy a llevar Pero yo sé Ya Que en el corazón Del padre Está Lo que ella Creyó Aleluya Entonces ¿Sabe lo que hago yo? El Espíritu Santo Ya lo sé Ya lo sé Me voy Y le digo Cuando ella Está orando La pintura De labios Es tuya Porque yo Urgué En el corazón Del padre Y la vi Sigue creyendo Por eso Porque es cuestión De tiempo Para que tu pintura De labios Esté En tu cartera Aleluya ¿Alguien entendió Eso en esta noche? ¿Alguien entendió Eso en esta noche? Eso hace El Espíritu Santo Pueden sentarse Eso hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo Va Ve mi corazón Ve la fe De mi corazón Y una vez Que él sabe Que creí por algo Él quiere asegurarse Que ya está creado Él va Al corazón De Dios Porque sabe Que ahí Es donde se crean Las cosas Que ojo no vio Y oído yo Ni ha subido El corazón De hombre Y como Él es el único Que escudriña Urga En el corazón De Dios Entonces Urga Y la ve Y dice Eso Es de él Y me voy allá Y le digo Yo lo vi Tu milagro Está en el corazón De Dios Yo lo vi Yo escudriñé El corazón De Dios Y yo vi Tu milagro Yo vi Tu provisión Yo vi Tu carro Yo vi Tu casa Yo vi Tu familia Salva Yo vi Todo por lo que Estás creyendo Yo lo vi En el corazón Profundo De Dios Así que el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Cómo hemos de orar Cómo No lo sabemos Pero el Espíritu Santo Nos ayuda Al gemir Con gemidos Indecibles Delante De Dios Cómo funciona Esto El Espíritu Santo Agarra tu espíritu Y empieza a gemir Con tu espíritu Por aquello Que él Ya vio En el corazón De Dios Tú no lo sabes Pero cuando tú Estás quemiendo Es tu espíritu Reclamando Lo que el Espíritu Santo Ya vio En lo profundo Del corazón De Dios Y tú no sabes Cómo Pero de repente Llega Oh no le oí De repente Llega Tú no sabes Cómo Pero de repente Llega Oh Padre Santo No hay Aquí errores Hijo Esto de la fe Es poderosísimo El Espíritu Santo El precioso Espíritu Santo Es el único Que puede hurgar En el corazón Del Padre Y que el Padre Le permita hacerlo Solo al Espíritu Santo Cómo es posible Que el Espíritu Santo Este hurgando En el corazón Del Padre Solo Para buscar La cosa Que yo No he visto Y él está ahí Viéndola Y él Nos las revela A nosotros Y me dice Yo la vi Le comunica A mi Espíritu Una verdad Y cuando mi Espíritu Ora Por eso es tan importante Orar en lenguas Y en gemidos Porque cuando usted No entiende Con su mente Su Espíritu Habla con Dios Y el Espíritu Santo Es el director De esa oración Estás orando Por lo que él vio Tú no lo sabes Pero ya lo vio Y te lo está revelando Para que tú lo pidas Con gemidos Indecibles Delante de Dios Como funciona Esto es poderosísimo Él sabe Si tú crees O no crees Pero cuando Él ve Que tú crees Él sabe Que fue creado ¿Dónde fue creado? En el corazón De Dios